Porque trabajando individualmente no vamos a ir a ninguna parte. Ya nos hemos dado cuenta que en el 2010 empezamos a escuchar un poco de qué se trataba el coworking. En el 2012 hubo un boom de coworkings, empezaron a salir coworkings como Zetas. Pero en el 2013 unos de ellos ya han cerrado, sin embargo los que hay se han especializado. Esas son un poco las etapas del coworking en Cataluña. ¿Qué es ahora? La asociación. Ya sabemos lo que es el coworking, sabemos los beneficios, pues mira, vamos a reunirnos para tener objetivos en común. Los objetivos, primero, bueno, elaborar un plan de comunicación para explicar qué es el coworking. Que más allá de compartir espacios de trabajo es crear una comunidad. También ser portavoz de los coworkings con las organizaciones públicas y privadas para poder tener beneficios como colectivo, que también es importante. Crear una plataforma web con varios apartados donde los gestores de espacio puedan acceder para poder dinamizar sus espacios de coworking. Esta plataforma cuenta con una bolsa de trabajo donde las empresas privadas y públicas pueden postear trabajos para los coworkers. Cuenta también con una bolsa de coworkers. Será una especie de Facebook LinkedIn donde los coworkers pueden hacer su perfil y ofrecer sus servicios profesionales. También habrá una bolsa de descuentos porque queremos, lo principal es buscar descuentos tanto para los coworkers como para los coworkings. Un poco está los objetivos, los beneficios, un poco el plan de acción de lo que queremos hacer para que se empiece la COVOCAT. Pero sería mañana realmente cuando, luego de la presentación que hice aquí, haré otra vez en castellano a todos los espacios. Y a partir de ahí haremos un brainstorming y para nutrirnos con el feedback de los gestores de espacio lo que realmente necesitan. Porque, vale, yo como gestora de espacio tenía ideas muy claras, pero siempre se pueden escapar y al final 30 cabezas funcionen mejor que una. Nos da visibilidad para que todos los espacios de coworking en Cataluña sepan que estamos empezando a gestar la asociación. A nivel de España, lo ideal sería que vean que se está un poco retomando la asociación para que también la asociación española empiece un poco a retomar también el trabajo en cuanto a este aspecto. Y nos da, realmente también creo que marca bastante lo que es Cataluña dentro de España y que ya se está dando aquí la asociación, es algo que da visibilidad a Cataluña.